Desde que comencé a hacer crítica de arte hace más de 40 años, he tenido que tratar con miles de imágenes, pero las de un artista en particular me han fascinado siempre. Es un español, Francisco de Goya. Este hombre fue uno de los artistas más radicales que jamás hayan existido. Durante años he intentado sin éxito escribir un libro sobre él, y de un modo extraño que yo no esperaba, él me capturó. Hace unos tres años casi perdí la vida en un accidente de coche. Seis semanas en coma, meses de hospitalización. No hubo luz blanca y brillante, no vi al Jesús sonriente. Solo oscuridad y alucinación, y las criaturas de la imaginación de Goya burlándose y cuchilleando. Las prostitutas, las duquesas, las brujas, los sacerdotes corruptos, todos riéndose de mí convencidos de que este destartalado inglés, aprisionado en un cuerpo desastroso, nunca alcanzaría su mundo, el mundo de Goya. Pero de algún modo, estar cerca de la muerte me acercó a su universo. Así que espero que toda aquella gente estuviese equivocada. Quiero pensar que esta película es como un viaje, una aventura hacia un país que no he explorado del todo y que siempre me ha fascinado. El nombre del país es Goya. Es un país porque abarca mucho. Cubre una gama muy grande de situaciones. Hay una diversidad muy amplia de sensaciones, sentimientos y carácter. Desde hace mucho tiempo se me cuela en mis sueños. Desde hace mucho tiempo he tratado de comprenderle. Para mí, él es una de las figuras definitivas del siglo XIX, porque fue un visionario del siglo XX y nos cuenta lo que tenemos en común con nuestro pasado y nuestros ancestros. Hay otros artistas que lograron esto. Beethoven fue uno de ellos, Dickens fue otro. Pero en las artes visuales, Goya es el rey supremo. Aquí le tenemos en 1792, a la edad de 46 años, pintando su autorretrato en Madrid. Lleva chaquetilla de torero. Es una declaración. Goya identificaba los riesgos del arte con los del toreo. Es una declaración de rudeza también, como la de un pintor de los 60 llevando una chaqueta de cuero negro. Soy duro, lo soporto y soy un hombre del pueblo. ¿Quién era la gente de Goya? Bien, prácticamente todo el mundo en Madrid en el período de transición entre los siglos XVIII y XIX. Y podríamos decir que todo el mundo de hoy. Los temas de Goya, sus motivos, son también nuestros. Y están tan frescos y son tan modernos como si hubiese trabajado en nuestros propios días. No tenía miedo de considerar al mundo como un lugar oscuro en el que ocurrían cosas terribles. Él sabía que el mundo era así. Las imágenes que surgieron de su imaginación fueron impactantes en su tiempo e incluso hoy, cuando se observan algunas de ellas, su brutalidad y lo directo de lo descrito nos echan hacia atrás. Goya siempre ha tenido una verdadera influencia en el arte moderno. Se oculta detrás de la extraordinaria premonición de la guerra civil de Salvador Dalí. Y es este cuadro, y no el Guernica de Picasso, la pintura más grande basada en aquel desastre. Es como la casa de Dios, el guarda de las conciencias de muchos artistas, incluyendo al pintor americano León Golub. Este hombre nació en el lado equivocado del planeta. Sí, pero fue lo bastante listo, hábil y fuerte, para jugar el juego del mundo. Y pudo, por lo tanto, hacer la clase de cosas que eran necesarias para ponerse a prueba. Pero hay algo más en él. ¿Qué es? Su espíritu salvaje. Hay un algo salvaje en él que se refleja en sus pinturas. Es un personaje extraño, imposible de controlar, que está por todas partes. No se le puede atrapar. No, porque muerde, es un perro. Exacto, eso es, muerde. Es esa dificultad para encasillar a Goya lo que le mantiene vivo y siempre fresco. Fue pintor de la corte, satírico, reportero de guerra, con gusto por la brutalidad y el refinamiento en la misma medida. Se alimenta de la cultura popular, pero no sólo es un hombre del pueblo. Es también reportero y moralista. Es extraño, impredecible. Hay dos cuadros con el mismo tema que resumen los grandes cambios que sufrió Goya a lo largo de su dilatada carrera. Podrían haber sido realizados por artistas distintos, luz y oscuridad. Aquí pintaba una gran festividad religiosa, San Isidro. Ese día, miles de ciudadanos ataviados de fiesta, peregrinaban a una capilla de las afueras de Madrid y celebraban una romería. Es casi una escena impresionista. Las chicas con sus parasoles blancos, los hombres con su ropa de gala y una sensación de placer y alegría. Podemos entender por qué Goya quería pertenecer a este Madrid. Treinta años después, volvió al mismo tema, pero con resultados muy diferentes. Este cuadro se llama La romería de San Isidro. Y en lugar de ver a aquellos felices jóvenes bien vestidos, observamos esa horrible hilera serpenteante de mendigos y gitanos, y esas figuras acercándose como demonios, arrastrándose por encima de las brasas. El paisaje es oscuro y miserable. Los rostros de la gente de la parte anterior elevan la vista para encontrarse con nuestra mirada. Son los rostros de la locura y la histeria. Son terriblemente oscuros. Todo el cuadro es profundamente amenazante, irracional, extraño. Quiero decir que no querríamos estar con ese tipo de personajes por temor de que nos quisieran devorar. Esa es la diferencia entre el Goya que pintó La pradera de San Isidro, con todas aquellas jóvenes madrileñas a las que conocía y con las que probablemente quiso hacer el amor, y el Madrid que Goya vio a través del filtro de su vejez y su intenso pesimismo. Muy pocos artistas han cambiado tanto como lo hizo Goya. Y este es parte del enigma de su carrera que tanto me fascina y sobre el que quiero investigar. Podemos empezar el viaje yendo hasta sus comienzos en el pueblo donde nació. Goya no fue un campesino, ni mucho menos. Nació en un hogar humilde porque su padre estaba trabajando allí y su madre estaba embarazada de muchos meses. Se encontraban en Fuendetodos, un pequeño lugar de la provincia de Zaragoza, donde su madre tenía una casita de campo, pero que no era su lugar de residencia habitual. Era un pueblo pequeño, pobre, de piedra, como otros muchos miles de pueblos en España. Pero hoy constituye una parada ineludible para los que peregrinan por la ruta de Goya. ¿Esa casa era la casa de la madre de Goya, no del padre? No, la familia Lucientes, la familia de la madre. Gracia Lucientes es una familia de aquí, del pueblo, a la que le habían construido esta casa a principios del siglo XVIII. Bueno, una familia bastante grande, ¿no? Eran unos cinco o seis hermanos. Sí, sí. Ellos tuvieron tres hijos estando en Zaragoza y en el año 1746 fue cuando nació Francisco, que fue el cuarto. ¿Y eso fue la cocina? Sí, esto es la cocina. Sería el lugar donde se hace la vida habitualmente. Aquí en Aragón se les llama también cadieras, si fueran de madera. Nunca había estado antes aquí, pero no me dice demasiado. Una casita de piedra con algunos muebles que no le pertenecieron ni a él ni a los suyos. Es agradable saber que el gran hombre venía de algún sitio, que bebía agua, comía guisos y probablemente tuviera un gato. Cosas agradables que no hacen daño, heredadas. El hecho es que casi nunca se prenden cosas en el lugar donde nacieron los artistas. Y Fuen de todos no es una excepción, aunque los paisajes desnudos y toscos que rodean al pueblo, sí llegaron a ser parte de los trabajos posteriores de Goya. Lo que sí influyó en Goya durante su crecimiento fue la ciudad de Zaragoza, donde su padre trabajaba como orfebre y donde hizo sus primeros contactos con artistas profesionales, los hermanos Valleu y su hermana Josefa, con quien se casaría más tarde. Allí consiguió su primer trabajo como artista, pinturas religiosas para la enorme Basílica del Pilar. En la década de 1770 se le encargó un gran trabajo, pintar una serie de frescos para un monasterio cartujo situado a 20 kilómetros. Este material es interesante. La cartuja es lo que llamamos una orden monástica contemplativa de clausura. Observan el voto del silencio. A los visitantes rara vez se les permite entrar en su clausura, llamada Aula Dei, y a las mujeres jamás se les permite el acceso. Por lo tanto, hay muy pocas personas en el mundo que hayan visto la joven obra de Goya, y nunca ha sido fotografiada. ¿Cuál fue el encargo? Once grandes cuadros que contaban la vida de la Virgen María. Pero una vez dentro de la capilla se puede ver que la mayoría no eran de Goya, o sólo lo eran parcialmente. Pero eso no es de Goya, es una restauración por los artistas franceses. Esa es ofensa. Sí, sí. ¿Qué ocurrió? Agrietamientos y filtraciones. Goya, en su inexperiencia, pintó directamente sobre los muros de yeso con pintura al óleo. La humedad agrietó las pinturas, las ennegreció y las estropeó, y el proyecto más grande de Goya se convirtió en un fiasco. Así que los cartujos, quienes sólo estaban preocupados por la historia religiosa, contrataron a un par de artistas franceses para que completaran y rehiciesen los Goyas. El efecto es extraño, Goya repintado por un par de gentiles franceses pre-rafaelitas. Pero aún así conservan el poder y la presencia características de Goya. El único mural que sobrevivió siendo en su totalidad de Goya fue la escena de la entronización de la Virgen, el cual, a pesar de sus desperfectos, todavía aúna muchos de los efectos a gran escala que el artista buscaba en esa larga y estrecha pieza de trabajo. Para mí es fascinante ver lo pronto que Goya se convirtió en Goya. Quiero decir que aquí era muy joven. Era un chico y se podían ya ver surgir los trazos del Goya maduro. Ciertas figuras, ciertos motivos, cosas que incluía por primera vez. Esa tremenda sensación que tenía de ser capaz de crear un drama sin exagerarlo. Los impresionantes decorados, las sombras, las siluetas, la alteración de la línea visual, todo eso estaba ya presente. Es como escuchar las primeras notas de obertura de una sinfonía. Y a menudo, durante los años posteriores, como también lo hicieron pintores del pasado a los que admiraba, como Tiepolo, Goya se pintó a sí mismo formando parte de algunos de los murales. Ojalá nos hubiesen concedido más tiempo en el aula dei para estudiar estas obras, pero el equipo de filmación entorpece el trabajo de la meditación religiosa y, a pesar de las muchas ganas que tenía de disponer de más tiempo para la contemplación, no estoy yo tan seguro con respecto a la castidad y el silencio. Goya terminó los murales en 1774 y se trasladó a Madrid para unirse a Ramón Valleu y su hermano Francisco Valleu, quien en 1777 fue nombrado director de la Real Fábrica de Tapices. Y entonces empezaron a lloverle a Goya infinidad de encargos para diseñar tapices. Gracias a sus cuñados, por fin el hombre de 29 años estaba en el camino correcto. Y desde entonces, Madrid se convertiría en la ciudad clave Paragoya. Vivió allí, pintó su vida, sirvió a sus reyes durante 40 años, retrató a casi todo el mundo, desde ministros hasta mendigos. Y la mayoría de sus obras de arte han permanecido en Madrid. 130 cuadros en un solo museo, el Prado. Colgar muchos tapices en una habitación era una de las mejores maneras de decorarla. Una fábrica que aún sigue funcionando hoy, la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, fue creada por el rey Carlos III para realizarlos. A diferencia de los murales, los tapices podían ser cambiados de lugar, pero tenían que tejerse a partir de algún diseño y esta era la función de Goya. Con el tiempo, Goya encontró este trabajo aburrido y los gustos de la clientela comenzaron a restringirse. Se esperaba que él diseñara cosas idílicas, escenas felices de la ciudad o escenas de campo, generalmente protagonizadas por gente de clase inferior que la nobleza contemplaba con una divertida condescendencia. Después de que se acabara el tejido, los diseños de Goya se enrollaban y se guardaban. Afortunadamente, esto ayudó a su conservación, por lo que las pinturas, que son mucho más interesantes y hermosas que sus réplicas en tejido, cuelgan hoy en el prado. ¿Qué es lo que estaba aprendiendo de todos estos dibujos? Aprendió a trabajar los detalles, la acción, la expresión y la pose. Todo esto contribuyó a sus posteriores pinturas narrativas y a sus retratos. Y aprendió principalmente a cómo complacer a un cliente, un factor sin el cual ningún pintor en el mundo del arte basado en el mecenazgo, tendría ni un atisbo de éxito. Una de las cosas que le gustaba a la familia real eran las escenas pintorescas de combates y luchas entre los miembros de las clases más bajas. Algo así como observar peleas de perros. Y este es uno de esos trabajos. Se llama Riña en la venta nueva. España estaba salpicada por esas ventas que eran poco más que cobertizos. Y la idea de que fuese una venta nueva se ridiculizó por el hecho de que eran posadas viejas y decrépitas. Allí está ella, en la entrada. La dueña de la casa, histérica por el carro que se rompió fuera. A la derecha podemos observar el motivo de la disputa. La mesa con el posadero mirando las cartas con desconfianza y haciéndose con el dinero que aún sigue en la mesa. Y ha sido una pelea entre recién llegados. Uno de ellos muerde al otro y se revuelcan por el suelo golpeándose. El punto de vista no es la manera en la que dos caballeros arreglan sus problemas. Es el hecho de que no son caballeros, sino españoles de clase baja. Y era divertido para los españoles de la clase alta ver estas escenas colgando de las paredes de sus comedores. Tenías que demostrar que pertenecías a cierto nivel de la sociedad. Y entonces empezaba nunca deliberadamente, puesto que era algo innato, a poner un tipo de cara determinada, una expresión algo diabólica. Los diseños de los tapices no incluyen solo luz y diversión. Se pueden ver señales del Goya oscuro empezando a asomar en ellos. El guitarrista ciego, por ejemplo. Es el tipo de motivo que había sido familiar para los admiradores del gran artista que precedió a Goya, Velázquez. Los pintores siempre estaban haciendo enanos y tullidos. Pero hay algo en el viejo ciego de Goya que no solo es patético, sino que es fuerte e imponente. Como muchas de las figuras fantasmagóricas de Goya, esta persona guasuda no solo se va a alejar cuando le des una moneda, como el caballero extranjero con el gabán amarillo que busca en su monedero. El gran año para Goya fue en 1788. Carlos III murió y su hijo Carlos IV subió al trono. Él y su reina María Luisa de Parma reinarían durante casi dos décadas. Carlos nombró a Goya pintor oficial de la corte, un cargo que le llevó a la cima del éxito material y financiero. Pero un tiempo después Goya sufrió una terrible enfermedad. España se vio inmersa en una pesadilla de confusión y guerra. Sin embargo, este enorme palacio de Madrid, con sus 1.200 habitaciones, debió ser un lugar muy seguro. Y qué contagiosa era la grandeza de sus monarcas, a quien Goya pintó en repetidas ocasiones. Carlos, interesado solo en cazar y a quien no le importaban nada las intrigas políticas, fue pintado por Goya con su traje de cazador. Y en el collar de su perdiguero, si nos fijamos, están escritas las letras G, O, Y, A. María Luisa, la impetuosa princesa italiana, no era muy lista, pero desde luego era la mujer más maligna de España. Cuenta la historia que los retratos que Goya hizo de esta pareja eran una especie de caricatura. Desde que el escritor francés Teófilo Gautier dijera que el retrato de la familia de Carlos IV era un retrato que colgaría en un rincón un verdulero que hubiese ganado la lotería, la gente ha creído que, de algún modo, Goya estaba haciendo una sátira de sus personajes. Desde luego, es una absoluta tontería. No se podía mantener un trabajo o ganar dinero como retratista oficial de la corte si se hacía una burla de los personajes retratados. De hecho, cada una de estas figuras fue tema de estudios preliminares que el retratado debía ver antes de realizarse. Desde luego, esto era un acto de adulación. Por ejemplo, a la izquierda, con traje azul, podemos ver a uno de los personajes más odiosos de la historia política de España. Es el futuro rey Fernando VII, que entonces era príncipe de Asturias, a quien Goya hizo parecer casi regio. Solo Dios sabe cómo lo hizo, pero lo logró. Es casi un homenaje. Es un acto de respeto que casi roza la adulación. Caía la noche sobre Madrid y el Prado presentó una nueva colección de Goya titulada Goya y sus mujeres. Un tema muy amplio, y debido a que su mecenas era la reina de España, fue el evento cultural más importante de la ciudad. Aquí se pudieron ver las pinturas que hizo Goya del sexo opuesto. Desde bellezas arrebatadoras hasta viejas arrugadas, duquesas, lecheras y majas. Y a medida que se observan, uno se da cuenta de que no se le escapó nada. Ni un solo detalle de los trajes, del maquillaje o de la peluquería. Ni una joya. Ni un gesto. Fue uno de los más grandes topógrafos de la feminidad de toda Europa y, con diferencia, el artista más grande surgido en España. Pero en este harén visual falta alguien. Ella está en otro palacio, en el extremo de las habitaciones reales, de donde no ha salido en 50 años. La relación que tuvo Goya con ella, y ella con él, originó más escándalo y cotilleos que ninguna otra relación de la historia. María del Pilar Teresa Cayetana Álvarez de Toledo, la décimo tercera duquesa de Alba, no era ni con mucho una intelectual, como algunas de sus amistades de Madrid. Pero era una bailarina excelente. Era extremadamente hermosa. Y un visitante francés señaló en un libro que escribió sobre sus viajes por España, que no había un solo cabello de su cabeza que no inspirara deseo. Y fue una mujer con bastante pelo. Goya pintó y dibujó a la duquesa a lo largo de muchos años, a veces en situaciones muy íntimas, arreglándose el pelo, maquillándose. La leyenda de que Goya y la duquesa mantuvieron una salvaje relación ha sobrevivido al tiempo, pero nunca ha existido evidencia alguna al respecto. Parece una especulación y una fantasía de los puristas. Y aunque muchas mujeres adoraban relacionarse con genios, ¿por qué una belleza semejante querría verse tan enredada en la vida de un hombre que tenía más del doble de su edad? Dejémoslo en una simple amistad. Pero el hecho es que Goya tal vez no pensara de esa manera. Debió haber sentido su sexualidad con el instinto insaciable de un sabueso olfateando una pista. Creo que la deseaba apasionadamente y con el engañoso sentido de la posesión que los hombres de su edad y la mía podemos sentir por mujeres mucho más jóvenes que nosotros. Así que hizo un retrato de ella que él siempre conservó, que nunca salió de su casa y que ella probablemente nunca vio. En su dedo se ven dos anillos con su nombre y el de él. Y ella está señalando hacia dos palabras escritas en la arena que hay a sus pies. Solo Goya. Pero era la fantasía de él, no la de ella. Eso es lo triste. A Goya le gustaba salir con las damas de la sociedad y su chispa fue trasladada a los dibujos de sus majas, chicas de la calle, alegres y astutas. De eso surgió esta imagen. Podríamos decir, la abuela de la Olimpia de Mané, atrapándote en su canapé. Ojalá hubiera puesto un poco más de rosa en su pecho derecho. No debe sorprendernos la cantidad de fantasía que rodea a este cuadro. La maja desnuda, uno de los desnudos más famosos del mundo, procede de España, donde no había prácticamente ninguna tradición de desnudos. Goya fue hasta cierto punto el que rompió el molde cuando realizó el retrato de esta maravillosa joven. De todos modos no tiene ninguna relación con la duquesa de Alba. Todo el mundo piensa en que la tiene, pero de hecho, en el año en que Goya la pintó, la duquesa de Alba tenía ya 40 años, y se estaba muriendo de una fiebre rompehuesos que en poco tiempo acabó con ella. Este no es el retrato de una mujer de 40 años sufriendo de tuberculosis. Es probablemente una de las amantes del primer ministro Godoy, que estaba locamente encaprichado con una belleza malagueña llamada Pepita Tudot. Creo que, de hecho, esta es Pepita. A menudo, he tratado de pensar cuáles son mis sentimientos hacia los motivos de las obras. Son, por supuesto, de admiración por las cualidades formales de la pintura, pero realmente son una especie de lujuria. Lo que realmente me gustaría hacer, si fuera posible, y lamentablemente ni el tiempo ni los guardas del Prado lo permitirían, sería meterme dentro del cuadro, como una abeja en una peonía, y pasar una tarde maravillosa. Al principio, Goya se sintió muy feliz en Madrid. Tenía mucho trabajo y para gente importante. Con desahogo económico por primera vez, presumía ante su amigo de Zaragoza, Martín Zapatero, de que ganaba 15.000 reales al año como pintor de la corte. Tenía un precioso y nuevo carruaje inglés. Era la envidia de la ciudad. Y de pronto, todo empezó a ir terriblemente mal. A fines de 1792 estaba con un amigo en Andalucía, llamado Sebastián Martínez. Y repentinamente se puso enfermo. Tuvo vértigos, náuseas, ceguera, zumbidos en la cabeza, sordera. Con el paso del tiempo, algunos de los síntomas remitieron, pero la sordera no. Durante el resto de su vida, Goya continuó sordo. Fue una catástrofe. Puedo mantenerme en pie solo, le dijo a Zapatero, pero no sé si tengo la cabeza sobre los hombros. No tengo apetito ni ganas de hacer nada en absoluto. No sé lo que será de mí. ¿Qué significó la sordera para Goya? No hay una respuesta sencilla. Por un lado, le encarceló. Le colocó en la mazmorra, donde no podía comunicarse con la gente del exterior. Ya no había más conversaciones. No habría más chistes. Por otro lado, liberó algo que había en su interior. Le alejó de ser el retratista de la corte, donde de otro modo habría permanecido. Llevándole hacia su asombrosa descripción de su yo interior. Hacia todo aquello que tenía relación con la alucinación y la locura. Con el miedo. Vuelve a tener la vida como referencia, pero algo ha cambiado en su interior. Siempre quiso ser libre, y eso lo dice en sus cartas. ¿Libre de qué? Libre de tener que trabajar para todas aquellas damas para las que trabajaba, por ejemplo. Con algunas de las cuales disfrutó mientras las pintaba. Sí, le gustaba, disfrutaba. Pero eso es lo que dice en sus cartas. Él solo pintaba para la alta aristocracia y nunca para sus amigos. Y eso es lo que quería hacer. Él quería cámpicos y buena vida. Es decir, mi campo, mis colinas, mis propiedades y buena vida. Eso es lo que quería. Y eso trataba de conseguir con su dinero, con sus acciones del Banco de España. Intentaba conseguirlo. Y cuando se puso enfermo, fue para él como un punto de partida. Empezó a pintar obras que no eran encargos para venderlas libremente. Hizo dibujos para ser impresos y así conseguir dinero y poder expresar sus propias ideas. Sabemos que era un hombre nuevo, un pintor moderno, un artista moderno. Algunas de las obras realizadas por Goya después de quedarse sordo, cuelgan hoy en la Academia de San Fernando, en Madrid. Y entrar allí es como meterse en un horno microondas. Es tan intenso. Si existiese un punto en el que naciera el temperamento del arte moderno, sería seguramente con estos Goyas de la década de 1790, que tienen una violencia e irracionalidad que refleja los catastróficos levantamientos sociales del momento. Las obras son pequeñas. Él las llamaba pinturas de gabinete. Eran obras privadas y casi todas sobre desastres y lugares poco recomendables. El idílico mundo de los dibujos podría no haber existido nunca. En su lugar podemos ver fanatismo religioso, ceremonias orgiásticas y oscuros desfiles basados en el folclore, como esta imagen de máscaras y estandartes siniestros en el entierro de la sardina. Si hay algo que hiciera Goya fue enfrentarse a sus propios demonios. Si un artista consigue enfrentarse a eso, entonces todo funciona. Creo que había cosas que le atravesaban. Fuerzas que se movían dentro de él, que casi le desgarraban. Gracias a su arte, lograba controlarlas. Logró que funcionase. Si no hubiese tenido su arte, habría terminado en un psiquiátrico. Sus temores adquirían formas de cárceles o manicomios. Los hospitales mentales en el siglo XVIII no eran reformatorios. Ofrecían tratamiento, pero no cura. Eran solamente vertederos. Eran agujeros en la superficie social, viajes hacia la degradación. Goya lo sabía bien. En la década de 1760, su tía y su tío fueron encerrados en el manicomio de Zaragoza. Quizás llevara en la sangre su tan temida locura. Pintó una escena de manicomio que es, deliberadamente, una sátira del mundo del poder y del orden. El mundo al revés. Los locos vestidos de reyes. Actitudes de poder y caballerosidad sin sentido. Incluso invirtió el sexo, pintando a un hombre haciéndole una felación a otro en un rincón. Pero para Goya, la imagen más poderosa del mundo de la imaginación fue la brujería. ¿Quién cree en el poder de las brujas? Prácticamente nadie. ¿Quién lo hacía en España a fines del siglo XVIII? Casi todo el mundo. ¿Creía Goya en ellas? Sí y no. Él se declaró escéptico. Pero sus sentimientos más profundos siempre estaban atrapados por la vieja España oscura. No la de la francesada Madrid, sino la de la profunda Aragón. Esta obra, Vuelo de brujas, es para mí su mejor cuadro con ese motivo. Un viajero en una carretera solitaria ha sido levantado por los aires por tres brujas. Sus cuerpos son compactos y musculosos. Retan a la gravedad. Se alborotan como búhos ante la carne de su presa. Es horrible y muy real. Casi algo mundano. Eso es lo que Goya quería decir. Era parte del mundo. Se creía que las brujas robaban las vidas de los bebés para sacrificarlas ante brujas de más poder o ante el demonio mismo. Hoy esto no tiene sentido, pero lo tuvo en un tiempo en el que había mucha mortalidad infantil como en la época de Goya. La misma esposa de Goya, que había estado embarazada veinte veces, solo tuvo un hijo que llegara a ser adulto. Era fácil creer en seres malignos llevándose a sus niños. Y aunque no creyeras en eso, se podía conseguir disfrutar del culto a la brujería. Del mismo modo que nosotros disfrutamos de una película sobre Drácula, aunque no creamos en vampiros. Por eso, uno de cada cuatro dibujos de su serie de sátiras sobre la vida española, Los Caprichos, trata de brujería. Fue la primera gran obra gráfica de Goya, y un referente en la historia de la sátira y en el desarrollo de la técnica de los grabados. En febrero de 1799, Goya pagó para anunciar la publicación de su obra en el periódico Diario de Madrid. El autor declaró haber hecho una selección de todas las fobias y filias de cualquier sociedad civilizada, de los prejuicios y prácticas deplorables habituales, y de la ignorancia o intereses propios que también se han convertido en habituales, eligiendo aquellos que cree que son material susceptible de ser satirizado, y que al mismo tiempo estimula la imaginación del artista. El autor declaró en el periódico Diario de Madrid. Casi veinte de las planchas se refieren a la brujería. Unas veinticinco trataban de sexo, matrimonio, seducción, prostitución, secuestros, violaciones, y en general sobre las miserias del amor. También hizo referencia a los monjes y curas, la inquisición, las salvajadas de los curanderos y los doctores. Las pretensiones y las filias de los aristócratas. Es una acusación bastante completa. No creía que las mujeres fuesen todas buenas y leales, o que los hombres fueran decentes y honorables, o que aquellos que ostentaban el poder lo merecieran. Estas tres cosas las consideraba fantasías. No aceptaba el esquema típico de buenos y malos, porque para él, toda la sociedad madrileña estaba unida por una serie de acuerdos, o para ser más claros, de negocios. Yo te cojo a ti, tú me coges a mí, todos perdemos y todos ganamos. Era algo arriesgado para un pintor de la corte decir estas cosas, y la serie de caprichos fue un gran fracaso comercial. Solo 27 juegos de los 300 que se hicieron fueron vendidos. El público al que quería llegar Goya, el que quería crear y encontrar, no llegó. Bien, sabéis que he tenido todo tipo de éxitos. Al mismo tiempo he sentido que mucho de mi trabajo no ha sido visto. Ha sido observado, pero no ha sido visto. No hay cierto sentido, esquivo, en el arte que haya impedido verlo. Y es por su agresividad o su política, o lo que demonio sea de lo que hablamos. Se trata de la actitud. Y creo que eso no me sucede solo a mí, sino a muchos artistas. ¿Cree que eso le pasó a Goya? Sí, sí. El único modo que tiene la sociedad de protegerse a sí misma es no mirarse. Así, cuando el artista ya no existe y la situación ha pasado, dicen... Ah, sí, te entendemos. Es un maestro. ¿Cómo? Un maestro. Sí, sí. Y entonces se mueve poco a poco. Se le reconoce políticamente, pero como retocado estéticamente después de 25, 30 o 50 años. A pesar de eso, permite que el público pueda contemplarlo con menos escrúpulos, pero está ahí, ante sus caras. No les gusta mirarlo. En cierto modo, Goya estaba siguiendo el patrón inglés cuando realizó los caprichos. Inglaterra tenía una sólida tradición de salvaje sátira política y social protegida por ley, con autores como Hogarth, Gilray y Rowlandson. Goya los admiraba a todos. Pero no había ninguno como ellos en España, lo que significaba que en su propia cultura los caprichos fueron sorprendentemente novedosos. Incluso la falta de cobertura legal obligó a Goya a ser muy cuidadoso con las figuras políticas, cuyos nombres nunca aparecieron. De todos los grabados que hiciera Goya, este, El sueño de la razón produce monstruos, es probablemente el más famoso. Es el resumen que hizo Goya de su creencia en la supremacía de la razón y en la debilidad de esa supremacía. No puedo imaginarme a Goya sin los caprichos. No sería Goya. Para mí, son un talismán diario. Nunca he sido un coleccionista, y eso en parte es debido a que no me puedo permitir las cosas que más me gustan. De todos modos, no creo que los críticos debieran coleccionar. Aunque hay excepciones para las reglas, y no veo nada malo en tener unos cuantos grabados de alguien a quien admiras, y ciertamente no voy a renunciar a mis Goyas. Poseo unos 12 que compré por 30 libras esterlinas cada uno, y que he atesorado desde entonces. No como una inversión, porque jamás voy a venderlos, sino como pequeñas ventanas abiertas hacia un artista al que venero. Entras por la puerta, y algo que ves por el radillo del ojo te atrapa, algo que no habías visto antes. Es como una especie de intimidad que merece la pena tener. Es como la conversación que se inicia en extrañas ocasiones, cuando menos te lo esperas. Quiero decir que adoro mis caprichos. Nunca voy a dejarlos escapar. Me dicen cosas sobre un hombre a quien realmente quiero conocer, y probablemente del que nunca sabré lo suficiente. Desde luego Goya no era ateo. No creía en la superstición, y odiaba la corrupción de los sacerdotes. Pero estaba del lado de la fe. De otro modo, no habría podido conseguir su último gran encargo para la iglesia. Fue la decoración de la cúpula y las pechinas de una pequeña iglesia de Madrid, San Antonio de la Florida. La historia que Goya tenía que relatar en esta iglesia no era nueva. Se remontaba al siglo XIII, y probablemente no fuera cierta, pero fue muy bien contada. Se trataba de San Antonio de Padua, un monje franciscano de Italia, que un día recibió el aviso de que su padre, que vivía en Portugal, había asesinado a un hombre. Naturalmente, San Antonio no lo creyó, así que voló milagrosamente hasta Lisboa, donde pudo resucitar al muerto, y el cadáver habló, y dijo, no, no ha sido tu padre. Fue ese hombre de allí. El padre del santo fue liberado, y Goya tuvo toda una vida, 700 años después, para pintar a este extraordinario grupo de personas ante un milagro, en el que algunas reaccionan y otras no, creando así lo que fue realmente un panorama magnífico de la vida de la calle, en un paseo de Madrid, visto desde el cielo. En esta cúpula hay una amplia muestra de emociones. ¿Asombro? ¿Duda? ¿Curiosidad? ¿Devoción? Esos rostros son reales, vivían, no estaban adornados o idealizados. Esto no es el período religioso del final del rococo. Sencillamente afirma el interés y la fe que tenía Goya en la gente corriente. A Charles Dickens le hubiese encantado. Hacia 1808, la política exterior de España se había complicado muchísimo. Napoleón consiguió meter todo a un ejército en España, engañando a Carlos IV, a su reina y a su hijo Fernando, para que viajaran a Francia, donde fueron inmediatamente encerrados. Entonces Napoleón puso a su propio hermano José en el trono de Madrid, respaldado por el ejército francés. La población de Madrid se sublevó. Con cuchillos, palos y sus propios dientes, atacaron a los mercenarios egipcios de Napoleón en la Puerta del Sol, la plaza principal de Madrid, el 2 de mayo de 1808. Al día siguiente, el ejército de Napoleón atrapó a todo aquel que parecía un insurgente y le fusiló sin piedad. Por lo tanto, el 2 y 3 de mayo se convirtieron en fechas de tremenda importancia simbólica. Fue el renacimiento de la identidad española. El comienzo de una gran guerra de liberación nacional que los españoles ganaron contra todo pronóstico, contra la gran máquina bélica de Europa. Y Goya se convirtió en el trágico poeta de este proceso. El primer reportero de guerra en el arte. Se puso a trabajar en una serie monumental de grabados titulados Consecuencias fatales de la guerra sangrienta contra Bonaparte en España y otros caprichos. El nombre corto por el que son conocidos es Los desastres de la guerra. Tenía 62 años, demasiado viejo para ser corresponsal de guerra, una clase de periodistas que en cualquier caso aún no existía. Y estaba demasiado sordo como para oír un disparo. Yo lo vi, escribió bajo una de las planchas con refugiados huyendo de un pueblo. Pero tal vez no lo viera. Algunas de las atrocidades que dibujó, las ejecuciones, los desmembramientos, las violaciones, no podía haberlas visto y salir con vida. Quería la ficción del testigo. Y así creó una forma totalmente nueva de trabajar. La de una cámara en vivo que no puede mentir. Periodismo pictórico, mucho antes de la invención de la propia cámara. El arte se convirtió en testigo. Obtuvo su poder propagandístico debido a su inmediatez. La mentira del arte al servicio de la verdad. La ilusión de estar allí cuando le suceden cosas terribles e inimaginables a la gente corriente. Estaba buscando el precio de las obras de Goya y una de las cosas que realmente me sorprendió fue que los grabados más baratos, lo crean o no, fueron los desastres de la guerra. Incluso ahora. Incluso ahora, porque son los que la gente... Y son los mejores. Son los mejores. Nadie los quiere, excepto algunos maníacos. Nadie quiere ver cosas desagradables, ¿verdad? Somos conscientes de que nuestras vidas son relativamente cortas. Queremos tener placeres. Bien, queremos tener algún orgasmo de vez en cuando. Queremos disfrutar con algunos paisajes, con automóviles y todo eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué entonces tengo que ver esta basura? ¿Disfrutas contemplando a Goya? Sí, desde luego. ¿Disfrutas contemplando los desastres de la guerra o las pinturas negras? Absolutamente. Y pienso que son obras preciosas. Pero Goya te engaña, haciéndote creer que te está diciendo cómo fue. Por eso, los desastres aún llenan los ojos de lágrimas. En la guerra, la falta de elocuencia es lo mejor. Las fotografías nos han acostumbrado a todo tipo de desastres, incluso a catástrofes como la del 11 de septiembre de 2001, que produjo cientos de miles de imágenes, profesionales y aficionadas. Un mosaico colosal. En tiempos de Goya, los registros de los testigos eran casi inexistentes y presenciar algo a esta escala sería simplemente imposible. Solo después de estudiarlos, uno se da cuenta de cómo están estructurados los desastres. Pienso que por eso Goya es aún el dios, la figura paterna de cada fotógrafo de guerra que he conocido. Él podía asomarse hasta lo más profundo de la garganta de la bestia y no retirar la vista. Goya no ganó nada con los desastres. Ni siquiera se imprimieron hasta 1863, décadas después de su muerte. Y desde el principio de la guerra hasta el final, nunca obtuvo el dinero correspondiente a su sueldo como jefe de los pintores de la corte. Así que necesitaba un gran encargo cuando finalizó victoriosamente la guerra y solicitó permiso para pintar esos momentos simbólicos de gloria nacional de 1808, la carga de los mamelucos o el 2 de mayo de 1808. Y también ejecución de los patriotas o el 3 de mayo, ambos terminados en 1814. El 2 de mayo es una mezcla confusa. Es casi caótico. Este registro de hombres llenos de cólera y temor apuñalándose y clavándose picas. Observen ese niño de la derecha, con miedo de apuñalar, con miedo de no hacerlo. Lo que me interesa mucho sobre su pintura es que tiene solidez. Es físicamente tangible. Es de este mundo, ¿comprenden? Surge como un grito, pero es de este mundo. Es física, se puede tocar. Y se pintó muy sucinta y bruscamente. Se ve una cabeza. Se puede ver el cráneo dentro de la cabeza. Quiero decir que la estructura está allí. Para mí, no obstante, la mejor de estas pinturas es el 3 de mayo, en la que los supuestos rebeldes son puestos en fila y ejecutados por los pelotones de fusilamiento franceses. En aquel momento Goya estaba en Madrid. ¿Logró ver las matanzas? No lo sabemos, pero probablemente no. Pero la fuerza con la que lo imaginó es algo que es imposible sacarse de la cabeza. Todo el conjunto tiene una gran estructura trágica. No hay nada que se le asemeje. Quiero decir que es muy simple, pero al mismo tiempo tiene una resonancia tremenda. El pelotón de fusilamiento francés, por ejemplo. Esas espaldas anónimas. Inclinándose hacia adelante sobre la culata de aquellos enormes mosquetes calibre 17. No los consideras personas. En tanto que hay una humanidad intensa en cada uno de los rostros de sus víctimas. Todo alcanza el clímax en el pequeño hombre como un Cristo, con la camisa blanca, brillando con luz, mostrándose desafiante y elevando sus brazos en su última defensa de la vida sobre la muerte. Y no se puede contemplar esta figura sin que le vengan a uno ganas de llorar. Lo que es extraordinario sobre la forma en la que pinta a los muertos en este cuadro es que la sangre es pintura. Pero el tipo de pintura que tiene esa cualidad de garabato, de arañazo, de algo medio seco que hace que se asemeje a la verdadera sangre, como si la aplicación de ese pigmento sobre la superficie hubiera sido hecha con los dedos de los hombres que estaban muriendo, cuyas manos estaban empapadas en sangre. Es de una realidad impresionante. No intenta ser hermoso, intenta reflejar la verdad. Creo que es una de las mejores pinturas de todos los tiempos. No es cierto que el toreo sea el deporte nacional de España. Ahora lo es el fútbol. Pero en tiempos de Goya, el ritual de los toros era absolutamente imprescindible en la identidad española. Y hoy, y no me importa lo que los autoproclamados humanitarios piensen sobre ello, quiero que se conserve la caza del zorro y en mayor medida el toreo. Cuando uno contempla las láminas grabadas de Goya, la tauromaquia, sin duda se retrotrae a una época del toreo que está fielmente reflejada en unas fotografías magníficas, porque realmente lo que hace Goya es retratar una tauromaquia. Goya se encuentra aún en todas partes de España. Es una pasión nacional. Fiestas completas y corridas, como esta de Ronda, el corazón espiritual del toreo, se le dedican a él. Goya es el tipo de persona, el tipo de artista que todo el mundo quiere en España. Todo el mundo se siente cercano a él. Lo llevan muy dentro. Es algo inconsciente. Sus imágenes, su vida, todo. Fue muy popular en su tiempo. Le reconocían por la calle y no podía salir con tranquilidad porque le decían Goya regresó a menudo a sus temas taurinos a lo largo de su carrera. Era esa parte de la España antigua a la que alimentaba su imaginación. En eso se oponía a la opinión liberal. Los ilustrados, los liberales de la ilustración, querían que el toreo fuese prohibido. Y Carlos IV lo prohibió durante un tiempo. Pero era como intentar prohibir el béisbol en Estados Unidos por orden del Congreso. Algunas cosas no son culturalmente factibles. Francisco de Goya yo creo que ha sido para la tauromaquia el primer gran notario gráfico, el primer gran cronista, el primero que ha sabido ver, valorar y luego plasmar el riesgo en un espectáculo que entonces era realmente algo incipiente. Pero que amaba ese espectáculo. Que lo entendía perfectamente. Yo creo que si a Goya hay que ponerle algún pero quizá fuera que no se atreviera a torear. Y Goya lo que hace es expresar su sentimiento, lo que él siente. Y él siente una pasión por ese espectáculo. Porque repito que él es torero en el fondo. En 1816, cuando Goya sacó sus grandes grabados sobre los toros, la tauromaquia, España acababa de ganar la guerra contra los franceses. Pero no puedo dejar de ver estos trabajos de Goya como una afirmación de su patria. Sus 33 planchas son una parte de la historia del ritual, pero son una quimera. Se empieza con los primitivos íberos cazando un toro. Y evoluciona hasta la corrida moderna con sus pases y suertes y sus toreros estrella, algunos de los cuales eran bien conocidos por Goya. Al describir todo esto, dio salida a sus obsesiones. También registró algunas de las noticias sensacionalistas sobre el toreo, como el momento en que un toro saltó la barrera hasta las primeras filas de la Plaza de Madrid, empitonando hasta la muerte a una personalidad, el alcalde de Torrejón. Es una imagen de una modernidad y fuerza increíbles, con las frenéticas figuras de la derecha huyendo hacia el espacio vacío de la izquierda. Técnicamente, las corridas son grabados brillantes, el uso de dos protagonistas, la luz y la oscuridad, el sol y la sombra, les da una fuerza narrativa tremenda. Y ninguna imagen sobre el toreo ha conseguido esos efectos hasta Picasso. Goya ya entraba en los 70. Goya ya entraba en los 70. Sus días gloriosos en la corte ya habían pasado. El rey, ese tosco absolutista, Fernando VII, no apreciaba demasiado a Goya. y el sentimiento era mutuo. La mayoría de sus amigos habían fallecido. Su mujer, de quien no sabemos nada, había muerto en 1812, aunque su único hijo, Javier, aún vivía. Goya seguía enfermo. La enfermedad no le dejaba. Y en 1820, el año en que cumpliría 74, dejó una pintura inolvidable, un autorretrato con su amigo, el doctor Arrieta. Es uno de los más hermosos testamentos de la compasión y de la cuidada amistad jamás pintado. Muy lejos de la dura sátira de los charlatanes de los caprichos. Muy pocos artistas pueden sorprendernos a esa edad. Soñamos con un gran estilo tardío, pero pocos lo logran. Pero como tiziano, Goya lo consiguió. Buscó en lo más profundo de sí mismo y sacó algo grande, atemorizante, insospechado. Goya había comprado una granja al otro lado del río, en Madrid. Se llamaba La Quinta del Sordo. Y no precisamente por Goya, sino por su dueño anterior, un granjero que también estaba sordo. Era un hombre solitario y empezó a poblar los muros de la Casa del Sordo con los fantasmas de su imaginación. Desde una perspectiva moderna, estos dibujos, que incluso ahora apenas podemos comprender, son el clímax de su dilatada carrera. Se llamaron las pinturas negras, simplemente porque eran muy oscuras. Oscuras en color, oscuras en significado. Las pintaba directamente sobre el yeso con óleo, lo que ha sido una pesadilla para los conservadores de sus obras desde entonces. Todas podían haber sido destruidas, porque tras la muerte de Goya, la granja fue demolida, pero afortunadamente, el lugar había sido comprado por un especulador de la propiedad francés que consiguió desmontar los muros y montarlos sobre lienzos, que es como se pueden contemplar hoy. Están todos en el prado. No tienen una línea narrativa coherente. Son escenas de aquelarres de brujas, de peregrinos. Son viejas decrépitas sorbiendo su sopa. Hay figuras bíblicas como Judit matando al rey Yolofernes, pero no hay ninguna referencia a Jesús o a Dios. Retoma de un modo terrible el tema de la romería de San Isidro, pero ahora los personajes gritan y aúllan. Hacen algún tipo de sonido semi-animal. Pero no pueden ser escuchados. Son las criaturas de la sordera de Goya, prisioneros al otro lado del cristal. Es un hombre en el extremo de la cuerda y aún así lo dibuja explícitamente. Él no podía haber continuado pintando si no hubiese dejado salir a todos aquellos monstruos. No, porque se habría visto envuelto en un acto de autocensura. Absolutamente. Y hasta donde sabemos nunca se censuró a sí mismo. Desde luego. Aunque no había dejado mucho que censurar. Saturno, el dios de la melancolía y no por casualidad el patrón de los artistas devorando a uno de sus propios hijos como en el mito griego. ¿Puede haber otro rostro en algún lugar del arte europeo más lleno de desesperación y hambre? ¿Con el horror de la propia vergüenza? Las parcas griegas revoloteando por el aire. Midiendo y mordisqueando los hilos de la vida humana. Y ese famoso perro asomándose por encima de la arena. O quizás tratando de elevar su cabeza por encima de las arenas movedizas en las que se está ahogando. Goya vio más patetismo en ese perro del que Rubens consiguiera en una crucifixión. Estaba enfadado con el mundo. Pero también estaba enfadado consigo mismo. Pero estaba loco como un artista, ¿no? Estaba loco como un enfermo mental. Tenía la locura de un genio. Controlaba absolutamente la situación. Estaba fuera de control y controlando. Quiero decir que no podemos separar ambas cosas en él. Es así y esa fue su fuerza. Goya no estaba más loco de lo que lo estaba a Shakespeare cuando escribió las escenas de locura para Ofelia o el rey Liar. Furioso e inspirado en sí. Pero en posesión de un frío control. Y es esa combinación de furia y control la que anuncia la genialidad. Le admiro mucho, pero también me asusta a veces porque lo que importa de Goya es su absoluta autenticidad. Sientes que los demonios que viven en sus obras salen de lo más profundo de su ser. Le son completamente familiares. Es como si desayunara con ellos. Ellos son lo que nosotros somos. Y nos lo muestra sin ninguna clase de pretensión o vergüenza. Cuando observas las pinturas negras sabes que allí estoy yo. Los dos hombres metidos en el cenagal golpeándose el uno al otro con palos podrían ser Irlanda del Norte e Inglaterra. Podrían ser Bosnia, Kosovo. Podrían ser los talibanes y Estados Unidos. Podrían representar cualquier conflicto sin resolver entre los seres humanos que surge por la locura de la religión y la propiedad. Y es por eso que estos dibujos son tan poderosos. No hacen propaganda pero no te dejan la elección. Tienes que entenderlos y comprender que podrías ser tú. Podría ser yo y probablemente lo somos. Finalmente no pudo soportar la España de Fernando. En 1824 con 78 años pidió a su monarca que le dejase ir a un balneario de Francia para tomar las aguas. Obtuvo el permiso pero no iba a regresar. Al final la quinta esencia española se convirtió en un exiliado. Se instaló en Burdeos donde su viejo amigo el escritor Moratín también exiliado contó que Goya ha llegado viejo, patoso y débil sin hablar una palabra de francés y tan feliz y ansioso por probarlo todo. Comió con nosotros como si fuese un estudiante. Y continuó dibujando y dibujando y dibujando. uno de sus bocetos lo resume un viejo con muletas renqueando intentando seguir hacia adelante con su enfermedad nos mira a la cara y sobre él se puede leer lo que Goya escribió con su ya temblorosa mano aún aprendo. murió el 6 de abril de 1828 tenía 82 años fue enterrado en Burdeos en 1901 sus restos fueron desenterrados y traídos de vuelta a España en 1929 fueron enterrados otra vez ahora en la iglesia que había decorado en Madrid San Antonio de la Florida yace bajo las hermosas niñas Ángel que pintó allí cuando Goya fue traído de Francia alguien robó su cabeza nunca fue encontrada uno tiene la esperanza de que esté en algún lugar de España ahora llega el momento en que tengo que resumir a Goya envolverle cuidadosamente dibujar una línea alrededor de él y de sus logros pero yo no puedo hacerlo Goya no consiguió más que otros grandes hombres de su siglo no hay modo plausible de poner a Beethoven en una cápsula o de explicar cuál fue la esencia de Dickens Goya fue uno de esos artistas poco comunes que tuvo el atrevimiento o la fortuna de vivir toda suerte de destinos se movió en una escala amplísima en la que hoy nadie trabaja porque nuestro sentido de lo que es posible en el arte lo que puede hacer lo que puede comunicar y por qué puede ser importante está agotado pero a Goya nunca se le ocurrió dudar que el arte pudiera decir todo o nada sobre nuestra naturaleza nuestros deseos y nuestros temores simplemente pensó que podría y siguió adelante y asumiendo esto nos dejó la difícil tarea de vivir con su intensidad particular y si no podemos como es de suponer al menos nos lo muestra casi 200 años después de su muerte conocer a Goya es conocernos a nosotros mismos de la noche y y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video